Hola, hola mi gente bonita, mi gente emprendedora. Bueno, yo soy Liliana de Embry Print Now y tengo nuevas noticias. Llegó la hora de retirar del mercado mi computadora de hace 7 años. La computadora que vengo utilizando por 7 años. Buenísima, buenísima. Se la recomiendo al que quiera. Tengo esta que está por aquí. Aquí es una Alienware 51, buenísima, de 1 terabyte. Pero llegó la hora, llegó la hora de esta belleza que está por aquí. Me voy a mover. Esta belleza que la mandamos hacer específicamente para todas las necesidades que tenemos aquí en el taller. Esta es una computadora, es la torre de una computadora de 6 terabytes con una super memoria. Dejen, miro aquí el papelito a ver si tiene toda la información con el iCore 9. Viene también con sistema de enfriamiento, nitro, con un ventilador extra. Bueno, cuando se prenda, ella es de color azul, esta parte de acá. Tiene un montón de cosas que son las que necesito para poder. Voy a mover igual a este monitor, este mega monitor arqueado, que es un monitor de los que utilizan los jugadores, las personas que juegan videojuegos. Y los voy a estar reemplazando por estos, que estos van para mi casa. O a lo mejor haré otra cosa con ella. Y no crean que esa computadora la voy a tirar. No, la voy a limpiar completamente para que mi hija la pueda utilizar porque está loca por esa computadora. El motivo por el cual la estoy cambiando es porque esa computadora tiene 7 años, le queda muy poquito espacio y está un poco tardada ya para las cosas que tengo que hacer. Pero esta belleza, esta belleza, inclusive la compré con memoria externa de unos extra 4 terabytes, que trae esta belleza que tengo aquí en la mano. Más lo que tiene ella instalado, que son 6 terabytes. Con instalaciones por arriba y sus instalaciones en la parte de atrás. Bueno, esta es una, una, una. Una belleza de computadora. Prontamente las voy a tener ya listas. Ahorita apenas voy a empezar a configurar todo esto porque esto toma tiempo. Pasar todo de la computadora vieja a la computadora en un... Esto toma bastante tiempo. Y yo no soy experta realmente en hacer esto. Lo hice hace, hace años junto con mi técnico. Pero mi técnico está ahorita de vacaciones. Vamos a ver si yo puedo intentar hacerlo. Pero mientras aquella no la puedo desconectar. Lo que sí sé es que tengo que salvar todo lo que está en la otra computadora. En la memoria portátil que es esta para poderlo poner en la otra computadora. Bueno, los tengo actualizados. En cuanto empecemos a funcionar con la nueva computadora. Después les muestro la nueva belleza de monitor. Que es un mega monitor increíble. Es una belleza, una belleza. Nada malo con los actuales que tengo. Simplemente es hora de actualizar. Duraron la computadora, la otra, como les dije, duró 7 años. Y esta la compramos para que dure aproximadamente unos 10 años. Bueno, nos vemos. Adiós. Por allá dicen adiós también. Adiós. Bueno, por aquí me tienen destapando esta mega caja. La cual la computadora, en realidad el monitor, mide 57 pulgadas. Y está bastante pesadito. Me costó bastante sacarlo de ahí. Lo único que no entendí es que trae unas piezas que no supe dónde ponerlas. Pero esas las estaré guardando para el futuro. Aquí ya lo saqué. Celeste me ayudó a sacarlo. Allá arriba ya está abierta la computadora, la otra. Y ahorita me voy a preparar para ponerle el paral, o sea, las patas que trae la computadora. Digo el monitor, porque así está medio puesto. Y pues no quiero que se me vaya a caer de aquí. Y estas son todas las demás piezas para terminarlo de armar. Ya saben, lee uno los manuales y a veces ni se entiende. Y bueno, aquí ya tenemos lista la computadora y el monitor. Y la señorita lo está probando. Tenía que ser la primera en probar. Bueno, gracias por ver nuestro video. Nos vemos en la próxima. Adiós.